¿Cómo para que salgan bien? que tenga continuidad, porque la gente paga una entrada para ver, no para estar esperando y no sirve tampoco que yo esté siendo tanto relleno, porque llega un momento que no sabe si no, la gente se da cuenta que está rellenando y no sabe si no, claro una cosa es que uno esté estirando porque está probando el sonido, parece genial, es la labor de uno, pero otra cosa cuando ves y fulano no llegó y tiene que cantar ahora. ¿Has tenido seguramente alguna anécdota de ese tipo de cosas? Sí, de los festivales, de la organización, digamos, del escenario, de los artistas, por ahí hay algún artista que quiere subir después del otro, o antes que aquel... Siempre, y yo les digo al revés, porque vienen y dicen, ¿a qué horario me toca? Y yo digo, mirá, el horario, no sé, estamos acá con la lista, ¿no? Si bien ahora... Perdón, generalmente en el ámbito local, ¿no? Sí, sí, estamos hablando del ámbito local, ¿no? Normalmente ahora trabajo menos en las peñas, pero son muy organizadas las que voy, entonces no tengo ese inconveniente. Pero en la época, por ejemplo, yo arranqué con las escuelas, entonces necesitaban tener un recurso, e invitaban a 400, por decir, bueno, porque era todo solidario, pero todos querían una parte especial, y digo, bueno, si vos viniste a colaborar, viste, hacerle entender, y si no, digo, mirá, son las 10 y la noche, está lleno, capaz que a las 2 y media queda la mitad del salón, qué mejor que cantar con esta... Además que a las 2 y media alguno ya está bostezado. Sí, sí, viste, que hagas lo que hagas por ahí no le llega. Claro, exactamente, sí. Pero de esas sí, correr y cambiar y viste... Y aparte que uno va a hacer la conducción, no es el responsable de... Si vos te comprometiste con el dueño del espectáculo o el que organiza, arreglalo con él, no conmigo, viste, para la gente. Decí que uno acá se conoce, somos todos amigos. Hace este, animados festivales... Me pasó, perdón, una anécdota especial. Me pasó que tuve que ir a dos lados la misma noche. Por una cuestión de... Cumplí con un amigo. Entonces yo tenía que estar en una peña y de ahí cruzarme después a tal hora porque quería que le presentara un espectáculo. Entonces tuve que buscar al que hacía más temas. Le digo, hacete 5 o 6. Bancame. Y le expliqué. Entonces fui y presenté una cosa insólita, pero bueno. ¿Cuál es su plato favorito? ¿Mi plato favorito? Sí. La carne. La carne. Acompañada con lo que sea, pero siempre la carne. Después soy amigo de las pastas, todo, pero la carne no la cambio. La comida gourmet, esa de las porciones chiquititas y de las cosas que por ahí mucho no se entienden visualmente, es un compromiso, ¿no? Es complicado, yo lo respeto mucho. Claro. Pero cuando vas a una fiesta y ves que hay mucho preparativo, que sobran platos en la mesa y hay poco contenido, yo dije, acá hay un... ¿eh? Después de aquí me tengo que ir a comer a otro lado. Pero bueno, todo respetable, pero no soy amigo de eso. Quedo muy bien con un pedazo de... Sí, sí, sí. Y acompañado por un buen vino, te gusta el vino tinto, ¿no? Sí, me gusta el vino. Hay buenos vinos en Argentina. Muy buenos vinos. Yo... Me gusta mucho el vino. Me gusta variar y probar también. Porque siempre están surgiendo vinos nuevos, más allá de los clásicos. Sí, soy amigo del... muy amigo del Malbec y también del Cabernet, ¿no? Sí. Pero he tomado Girapo, he tomado un tempranillo. Claro. Y si da la situación, un pescado toma un buen blanco también. Claro, claro. Pollo, o sea. Está bueno. Pero el tinto siempre, de cabecera, ¿no? Y de otras bebidas espirituosas, por ejemplo, el champagne que te llama la detención. El champagne me encanta. ¿Te gusta? Sí, champagne, sí. Champagne me gusta muchísimo. En casa tomo yo champagne porque no... Claro. No les gusta mucho, pero... Y whisky. ¿El whisky también? Sí, en esta época tomo whisky. ¿A la noche un poquito? A la noche, sí, sí. ¿Mirando una película o algún programa de televisión? Sí, antes de acostarme un vasito me gusta. Con la televisión tenés una variante impresionante de cosas, ¿no? Para ver. Sí, no consumo tanto televisión. Qué bueno. Ajá. No, no. Miro mucho cine, películas o deporte, pero no consumo mucho. ¿Esos programas pasantistas? ¿O te llaman? No. Sí, claro. No. No. Algún resumen de noticias, no un noticiero completo. Algún resumen a la medianoche. Sí, sí, sí. Para estar, ¿no? Activo. Y si no, mucho internet. Sí. Me informo más casi por internet que... ¿Cómo ves el mundo? Las cosas que pasan en el mundo, la evolución a favor o en contra del hombre, la naturaleza, las guerras, todas estas cosas que nos están rodeando, como también los descubrimientos de nobles investigadores. Sí. Hay buenas noticias también, ¿no? Lamentablemente las menores, al menos lo que reflejan los medios. Exactamente. Está todo cambiando, ¿no? Es evidente que ha cambiado el clima, ya con eso... Sí, claro. Este recalentamiento global, los fenómenos que se están produciendo en distintos lugares, que a mí me atrae mucho eso, me llama mucho la atención. Las culturas se han dispersado de una forma muy, muy distinta también. Antes vos sabías que había tal cultura, ahora uno se sorprende, se trabaja mucho con el espacio, bueno, la tecnología ha ayudado también mucho a todo eso. A estar cerca de todo, a estar más informado. Pero también veo, ya volviendo más a mi país, una sociedad que se pone cada vez más difícil. Sí. A ver, con esta pandemia que estamos viviendo, la gente solidaria siempre está, pero se han visto también la otra parte de mucha gente, ¿no? El egoísmo, digamos que salen las miserias a flote. Sí, sí, sí. Exactamente, claro. Sí, sí. Y a ver, hay un preconcepto para mí malo que tenemos los argentinos, porque toda la gente dice... o hay un pensamiento, ¿no? Tiene la gente que está el rico y el pobre, el poderoso y el que no tiene y el empresario. Bueno, el empresario, yo, ¿viste? ¿Por qué un empresario que está en un buen nivel, porque se lo ha ganado tiene que ser solidario? no lo entiendo eso porque tiene la obligación puede ser solidario pero no está obligado porque tampoco es solidario a veces el que menos tiene y quizás también es muy egoísta el que menos tiene pero viste que acá es como un mito no, él tiene que, no, ¿por qué? no tiene la obligación tu juventud con esta juventud vos que tenés hijos jóvenes no para ponernos a tu hijo como ejemplo de esa juventud, sino en general la juventud, aquella juventud que vos vivías socialmente y esta otra ¿cómo las comparás? no, muy distintas, totalmente sí, un cambio, una diferencia yo apuesto mucho a la juventud a la actual apuesto mucho, de hecho serán los que van a cambiar un poco la historia si pueden, ¿no? pero los veo que son más participativos en distintas cosas, desde lo político desde lo social en general y por ahí tienen otras falencias obviamente yo creo que en la época nuestra era más había más sentido por el amigo había más respeto por los mayores bueno, yo trabajé durante ese lapso trabajé muchos años en boliche y veía también cómo se fue deformando todo el hecho de que antes estábamos acostumbrados a ir al boliche ahora cada uno hacía la suya y en un lado uno en el otro en el lado otro no sé, me parece el hablar se habla distinto ¿alguna vez te imaginaste? no digo que lo nuestro haya sido mejor no, 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 estoy bien claro porque yo también me abrazo a los chicos de ahora y charlo con ellos y veo que son muy capaces y son más atrevidos que nosotros no sé si nosotros hoy nos animaríamos a ir a buscar un horizonte afuera yo en mi época y hoy veo que los chicos pelean por tener esos proyectos de vida, ¿no? sí sí, sí hay gente que se quedó ahí pensando en lo que fue su época es mi época es mi época claro con el fútbol pasa eso también sí, totalmente en mi época había un centro delantero que se comía un plato de ravioli iba a jugar y metía cinco goles sí pero el defensor también se comía cinco platos de ravioli seguramente sí, sí, sí y que fulano fue mejor bueno, pero era otro ritmo ¿te hubiera gustado vivir en otra época? es decir, vivir en el 1700 en el 1800 en el 1950 no sé o no 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 te comparás, digamos con vivir digamos dentro de la cuadratura de un prócero o de un científico conocido eso no no, no, estoy bien con esta era ajá que me tocó en suerte sí bueno, y a propósito de esas cosas ¿a quién te hubiera gustado entrevistar? que vivan o no algún prócero prócero, escritor, artista ¿a quién te hubiera gustado? entrevistar digamos, alguna persona por la cual vos sí, sí, sí haya sentido admiración y decir qué lindo hubiera sido tomar un café como ahora pero en vez de con este tipo con un prócero o con un prócero o con un artista o un escritor o un científico conocido me hubiera gustado tomar un café con Gardel y bueno mucho más atrás hubiera compartido una charla con yo de todos los los próceres admiro mucho San Martín soy sanmartiñano claro claro y con Perón y con Perón tres personalidades cada cual en su época y en su momento y en su responsabilidad que dejaron una marca muy fuerte seguramente sí, sí sí me dijiste San Martín con el fenomenal cruce de los Andes sí pero con eso en las peores condiciones en las peores condiciones sin ninguna obligación y sin apoyo y sin apoyo por eso y terminando su carrera afuera abandonado prácticamente claro con todo lo que le dio sí, sí sí me hubiera encantado pero con un liderazgo social importante que de alguna forma transformó muchas cosas en favor de la gente que menos que menos tuvo que menos tenía en su momento seguramente y el otro era pero también me hubiera gustado preguntarle por qué el cambio por qué cambió en su última etapa ah bueno claro sí, sí sí, sí claro y sí pero sí claro no, te gustaba aquel sí no el último no claro perfecto y el tercero era dirigiste San Martín Perón y Gardel y Gardel y Gardel que fue el primero que nombraste porque yo creo que cambió no digo la historia pero él marcó un camino a la música al tango y a a la cultura en general porque Gardel es sinónimo de cultura más allá de tango sí, seguro sí además lo extraordinario de Gardel más allá de su voz era la tecnología en el momento que hace vos escuchás un disco de Gardel no, notable tiene una calidad notable extraordinaria sí, sí, sí parece que hubiera grabadora con las mejores claro y andás ahí con qué grababa con qué instrumento con qué cosas con qué micrófono seguramente sí, uno escucha eso y has visto su película seguramente sí sí, sí claro y bueno y además fue creador como autor de hermosísimos temas sí sí, sí que se canta en el mundo porque muchas veces andando por el mundo a eso me refiero llegó a cruzar fronteras que en esa época claro en época en que no había la posibilidad de llegar tan rápido como estos nuevos artistas que aparecen ahora que así como aparecen desaparecen mucho ¿no? sí, sí son productos de de una fama pasajeros pasajeras ocasionales un negocio de una sí, depende de una productora claro esos estilos que abundan que por ahí no hay letra hay muy poca música no, no no ¿no? absolutamente vos que sos un hombre sensible que conoces mucho de ese tipo de cosas lo advertirás sí ¿cómo puede ser que un éxito se transforme en un tipo que canta siete veces en una palabra? bueno ¿en reggaetón? claro perfecto sí y cómo entró y cómo entró y cómo entró en Centroamérica son estilos que llegan y se meten entonces un tipo como Maluma te graba dos discos por mes viste sí, sí, sí vas a Miami y está está permanentemente en las radios en los boliches en todos lados pero bueno obviamente es el consumo sí, sí evidentemente se respeta se respeta no, totalmente sí, sí totalmente si nacías nuevamente te gustaría vivir de la misma forma hay alguna cosa que que no has cumplido que te gustaría desarrollar algún sueño sí no, no estoy estoy muy conforme con con lo que me ha tocado desde mi familia mira hay una cosa que para mucha gente pensará que no no es significativa para mí sí me gustaría si pudiera volver del tiempo atrás haber estado más tiempo con mis hijas cuando eran chicas haber compartido más momentos con ella que yo sé lo tengo adentro de que no pude estar qué sé yo a ver reuniones de colegio actos o cumpleaños pero no lo estuve porque estuve trabajando tampoco claro sí, sí cosa que revertí todo con con Abuel porque ya disponía ese tiempo claro habla de la nobleza haber ido a la plaza a jugar con ella no sé claro las cosas habla de nobleza eso indudablemente ¿no? Carlos te agradezco que hayas compartido este momento con nosotros hermoso momento fantástico la verdad que es lindo encontrarse con amigos y bueno el caso tuyo de Ariel mucho más Ariel está manejando la cámara en este momento Ariel Wolfram para despedirnos para decirle que tuvimos el gusto de conversar con Carlos Palma que este programa lo ven en este momento lo van a poder ver en las reiteraciones de la semana y en nuestro canal de YouTube Séptima Noche nos encontramos en 7 días más desde La Perla hasta ese encuentro y en nuestro canal Gracias.